A mí se me hizo tan raro verlo, tan recuperado, ningún paciente se recupera a tal grado en 10 días. El regreso de Daniel Bisoño al sete ventaneando tras un prolongado periodo de hospitalización generó un alboroto inesperado en las redes sociales. Sin embargo, en lugar de celebrar su aparente mejora de salud, algunos internautas especularon sobre la autenticidad de su aparición, indicando que lo que vieron en pantalla no era más que una recreación digital del famoso presentador. Bisoño, quien previamente habría sido objeto de comentarios por una notable pérdida de peso, despertó la curiosidad del público ante su regreso. Pero pronto surgieron dudas sobre la veracidad del video de su reaparición en el programa, alimentando teorías de que la producción habría recurrido a la inteligencia artificial para recrear su imagen real. El debate se intensificó cuando el usuario ArrobaTutiaSandra en la plataforma X, antes conocida como Twitter, realizó un análisis detallado de una captura del video de Bisoño en ventaneando. Según este análisis proporcionado por el portal Easy AI, es inteligencia artificial. Había un 64.8% de probabilidad de que el video hubiera sido creado con inteligencia artificial, en comparación con un 35.2% de que fuera una imagen capturada completamente por un humano. Las reacciones en las redes sociales fueron variadas. Algunos expresaron sorpresa ante la aparente recuperación rápida del presentador, insinuando que se vea mejor que la primera vez, que estuvo hospitalizado a pesar de que esta vez su hospitalización fue más prolongada. Mientras que otros defendieron la autenticidad del video, algunos sugirieron que podrían ser simplemente efectos de filtros o maquillaje excesivo, mientras que otros instaron a no especular sin pruebas concretas. Así, el regreso de Bisoño al programa se vio envuelto en un misterio y controversia, dejando a los espectadores preguntándose sobre la verdad detrás de su aparición en pantalla. ¿Crees que ventaneando hizo uso de inteligencia artificial para recrear la imagen de Daniel Bisoño? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Paulina Rubio exige ganar cuatro veces más que sus compañeros de Timbidiche para sumarse al reencuentro de la banda. ¿Le parece razonable? Todos los detalles en el siguiente video.